Colombia es el único país de Sudamérica cuyas costas están bañadas por el mar Caribe y el océano Pacífico. Aquí viven unos animales asombrosos que no encontraremos en ningún otro lugar del mundo. Una tarántula gigante azul de Colombia. Para conocer a estas y a otras criaturas extraordinarias, recorreré el país desde los Andes al Amazonas. Les invito a conocer la salvaje Colombia. Colombia salvaje. En este maravilloso invento, puedes ir de una punta a otra del pueblo de San Cipriano a casi 50 kilómetros por hora. Es una forma fantástica de viajar. A esto le llaman la Brujita y es la primera vez que monto en una. Estoy cerca de Cali, una ciudad del oeste de Colombia. En este episodio exploraré la costa del Pacífico, donde la selva se encuentra con el mar. Navegaré en compañía de gigantes y conocerán a una de las serpientes más delgadas del mundo. Esta es la serpiente ojo de gato. Encontraré boas. Y me sumergiré en un parque nacional asombroso. Paraíso en el Pacífico. En mis viajes por Colombia me he dejado seducir por los colibríes. Aquí hay más de 160 especies, más que en ningún otro país. Pero Colombia tiene también una buena representación de otro grupo de animales que destacan por su colorido. Espero encontrar algunos antes de dirigirme a la costa. Hay alrededor de 60 especies de estas preciosas y brillantes criaturas en el mundo. Y casi la mitad vive en Colombia. Los animales que estoy buscando no vuelan, saltan. Generalmente viven en la selva tropical húmeda. Pero también se encuentran en zonas más secas. Esto es lo que he venido a ver. Una rana arlequín venenosa. Es algo verdaderamente extraordinario ver un frágil anfibio tan cerca de un cactus. Aquí en Colombia la llaman rana boba. Porque no salta ni huye si te acercas a ella. Y eso es debido a que se sienten muy seguras de sí mismas. Esas marcas brillantes funcionan como advertencia a los depredadores. Soy tóxica, aléjate de mí, por favor. Como no temen ser atacadas, no tienen ningún problema en dejarse ver durante el día. Esta preciosa rana arlequín venenosa de color naranja solo se puede encontrar en dos pequeñas zonas de Colombia, próximas a la costa del Pacífico. Ahora corre peligro de extinción porque su hábitat se está destruyendo y porque también las capturan para ser vendidas como mascotas. A ver si encuentro alguna más. Por lo que oigo hay muchas cerca de aquí. Solo necesito guiarme por el sonido. Las podemos oír croando en este talud. Y hay un par de ellas justo delante de mí. Una macho croándole a una hembra. Y ella está muy cerca de él. Parece que su serenata ha funcionado porque ahora se dirigen uno detrás del otro a un punto de puesta de huevos. Es fantástico poder ser testigos de un momento tan deliciosamente íntimo. La hembra pondrá unos pocos huevos en el suelo. El padre los protegerá hasta que eclosionen y entonces la madre llevará a los renacuajos a cuestas hasta unos pequeños pozos en los árboles. Esta es una zona tan seca que no hay ni pozos ni lagos. Así que las ranas necesitan contar con sus propios pozos guardería privados para sus renacuajos. Y los encuentran en las hojas de la bromelia en las que se ha acumulado el agua de lluvia. Hay otra clase de rana venenosa que vive en la cercana reserva del bosque de Yotoko. En este hábitat es más factible encontrar a una rana venenosa. Húmedo y fresco, con un punzante olor a hojas en descomposición. Aquí también hay muchas hojas de bromelia llenas de agua para los renacuajos de estas ranas venenosas. Aquí no hay renacuajos. Escuchen, se puede oír la llamada de las ranas. Es un sonido muy diferente al de las ranas arlequín venenosas que hemos visto antes. Es una especie de zumbido, más parecido al que hacen los insectos. Puedo ver una de las ranas en esta hoja. Aquí está, ya la tengo. Una rana rubí. Su nombre en latín, Andinobates bombetes, significa zumbido, porque a eso es a lo que nos recuerda el sonido que emiten. No crecen mucho más que esto. La rana rubí es una más de la enorme variedad de ranas venenosas colombianas. Todas tienen un colorido deslumbrante para advertir a los depredadores de su piel venenosa. Hay una especie colombiana que posee veneno suficiente para matar a diez hombres. Los indios colombianos mojaban sus flechas en las toxinas de la piel de la rana dorada venenosa. Esta rana fabrica su veneno a partir de las sustancias químicas que contienen los insectos de los que se alimenta. Ha llegado la hora de dirigirme al oeste, a las costas del Pacífico, la última frontera de Colombia. Sobrevolamos una selva densa. Dado que hoy no hay acceso por carretera, solo se puede llegar por el aire. Me recibe un muro de calor y humedad. Esta es una de las zonas más húmedas de la Tierra. Caen más de 10.000 litros por metro cuadrado de lluvia al año. Este es el departamento colombiano de Chocó. Bahía Solano será mi primera parada. Una húmeda y calurosa ciudad que se levanta en plena selva. Estoy deseando conocer algunos de los increíbles animales que viven en la selva que rodea a la ciudad. Es septiembre y estoy en la salvaje costa colombiana del Pacífico. Ha sido un vuelo fantástico y mi hotel está justo ahí delante. Mi base de operaciones está situada a la entrada de la selva del Chocó, hogar de un gran número de animales extraordinarios. Gracias. Algunos de ellos se dejan ver junto a las cabañas del hotel El Almejal. El colorido de las aves de este jardín es deslumbrante. Hay tángaras y eufonias. Esos son mieleros patirrojos machos. Los plátanos maduros son una golosina irresistible. Una hembra verde y amarilla se suma al festín. Allí, entre los macizos de flores, hay otra criatura que me está vigilando. Tiene un par de nombres. Uno de ellos es igual que el del Hijo de Dios. Así que me gustaría que la conocieran. ¡Ah! Creía que no lo conseguiría. Estos lagartos son rapidísimos. Es un basilisco del Chocó y solo se encuentran en esta franja de la costa del Pacífico. Es un macho muy llamativo. Fíjense en la elaborada cresta que luce en la cabeza. Estos lagartos son bastante comunes aquí y viven cerca de ríos y pozos. Se alimentan de todo tipo de insectos, pero también comen otros lagartos y serpientes y se sumergen en el agua en busca de crustáceos y peces pequeños. Para realizar el milagro que les permite recibir el nombre del lagarto Jesucristo, cuentan con unos lóbulos nérmicos muy especiales en las patas. Sin ellos se hundirían, pero verlos en acción es fantástico. Veamos si el lagarto Jesucristo está a la altura de su nombre. El basilisco literalmente corre sobre el agua. Por eso los llaman lagartos Jesucristo. Esos lóbulos vérmicos funcionan como aletas y les ayudan a repartir el peso del cuerpo al correr sobre el agua. Las colinas que están detrás del hotel están cubiertas de vegetación. Las enormes raíces de los árboles y el follaje ocultan a los animales que estoy buscando. Este es un gran punto de observación. Desde aquí puedo ver las copas de los árboles en los que pasan gran parte de su vida algunos animales. Allí arriba, en la cecropia, hay un lagarto anolis. Ha desplegado su papada de color blanco crema como si fuera una vela. Tiene que haber una hembra o un macho rival cerca para que se exhiba así. Un precioso trogón coliblanco macho. Parece que tiene tortícolis. De hecho, esa es la mejor forma de vigilar a los depredadores que le amenazan por arriba y por abajo. Es raro que los trogones bajen aquí. Todo lo que necesitan, desde fruta a agujeros para poner sus nidos, lo encuentran en las copas de los árboles. Miren, una de las verdaderas especialidades de la región, una rana arlequín. A ver si puedo. Ya la tengo. ¡Qué preciosidad! No la encontraremos en ningún otro lugar del mundo. Se llama la rana arlequín de Chocó. Tiene unas bonitas marcas verdinegras en la espalda. Estas pequeñas ranas se alimentan de insectos de cuerpo blando. Especialmente de hormigas. La mayoría de las ranas arlequín tienen un vientre precioso. ¡Wow! Esta no nos ha decepcionado. Tiene un vientre de color amarillo brillante con puntos negros. A diferencia de la mayoría de las ranas, las arlequín son activas durante el día y se pasean entre la hojarasca en busca de insectos. ¡Qué ranita más encantadora! Este anfibio vive de día porque al ser venenoso cuenta con la protección de su piel tóxica. Los insectos son las criaturas dominantes en la selva tropical. Solo las hormigas suponen una cuarta parte del peso total de los animales que hay aquí. Una colonia de ocho millones de hormigas podadoras puede llegar a pesar cuatro toneladas. Fíjense en esto. Es todo un personaje. Tiene espinas en las patas y en las alas. Es un saltamontes longicornio. Esta hembra está poniendo sus huevos en la hendidura de estas raíces. Estos insectos son carnívoros y atacan a saltamontes más pequeños y a grillos. Tiene un camuflaje espléndido. No me presta atención. Está concentrada en la tarea que tiene entre manos. Cuando termine, pondrá entre 50 y 100 huevos. Los saltamontes longicornios suelen cazar de noche. E igual que ellos, esta noche yo también saldré a merodear por la selva. Las luces de la cabaña atraen a las polillas, quienes a su vez atraen a los cazadores de polillas. Algunos de ellos trepan por los edificios con la habilidad de Spiderman. Ya te tengo, Gecko. Es un precioso Gecko con la de nabo. Una especie de Gecko bastante grande. Como ven, en algún momento este lagarto perdió la cola. Lo sé porque las escamas de la cola son mucho más pequeñas. Los Geckos pierden la cola cuando son atacados por un depredador. La cola se mueve en el suelo, distrayendo al depredador y permitiendo escapar al lagarto. Pero cuando vuelve a crecer, la nueva cola nunca es tan perfecta como la original. Tiene unas preciosas marcas gris, ceniza. Un Gecko grande como este se alimenta de saltamontes y polillas grandes, y puede que incluso de otros lagartos. Los Geckos tienen unos ganchos microscópicos en la base de los pies que les ayudan a trepar. Puedo sentirlos en la piel cada vez que se mueve. Estos ganchos le permiten escalar por superficies verticales, incluso por cristales. Es un Gecko precioso. Dejaremos que prosigas con tu caza. De noche, en la selva, puedes tropezarte con lo más inesperado. O mejor dicho, es lo más inesperado lo que tropieza contigo. ¡Ah! ¿Qué me ha aterrizado encima? Esta selva está llena de sorpresas. Parece una luciérnaga. Brilla en la oscuridad como si lo fuera, pero es un escarabajo clic gigante. Pueden ver cómo cliquea en mis dedos. Tiene segmentos bioluminescentes en la cabeza. Es probable que los use para atraer a una pareja o para alejar a los depredadores. Está cliqueando alegremente. Cada vez que hace clic, sus faros brillan con más fuerza. ¡Qué insecto más encantador! Dejémosle que se vaya volando. ¿Qué es eso que brilla cuando lo ilumino? ¿Una liana? Parece más brillante. No creo que sea una liana. Es una serpiente. Esta es la culebra ojo de gato. Y está claro por qué recibe este nombre. Puede llegar a medir 60 centímetros. Así que este es un especimen bastante grande. Es la serpiente más delgada que he visto. Tiene el grosor de un cordón de zapato. Medianamente venenosa. Y tiene los colmillos en la parte posterior de la boca. Esta pequeña serpiente caza ranas y pequeños lagartos en la maleza y en los árboles. Fabuloso. Ha sido un safari nocturno fantástico. Ahora dormiré unas horas antes de salir en busca de unos huevos antes del desayuno. Poco después del amanecer, me reúno con José, un amable recolector de huevos. Los huevos de la tortuga olivácea o golfina son una exquisitez tanto para los animales como para las personas. Por eso, si los dejan en la playa, corren el riesgo de que se los coma alguien. Aquí es donde se recogen todos los huevos. La valla mantiene alejados a los asaltanidos. Cada uno de estos palos marca la ubicación de un nido de huevos de tortuga. José está haciendo su propio nido de tortuga. Hola. Este es Eider. El hijo de José empieza muy pronto a ser un ecologista. Para los huevos, es crucial que el nido tenga la profundidad adecuada, unos 40 centímetros. Allá van. Este trabajo preliminar y la emparizada de madera aumentan las probabilidades de que nazcan crías de tortuga. El último, José. ¿Cuántos? 90. 90 huevos. Estos tienen muchas posibilidades de eclosionar. El porcentaje de éxito en estos nidos artificiales es del 80%. Estupendo. Buen trabajo. Perfecto. Desde 1994 han nacido más de 60.000 tortugas oliváceas en el proyecto de tortugas de El Almejal. ¿Qué es esto? Vaya, tenemos una tortuguita. Fíjense en esta maravilla. Es una cría preciosa. Una pequeña tortuga olivácea. Este es el objetivo del proyecto. Proteger los huevos hasta que eclosionan. Las crías de tortugas suelen eclosionar a la vez porque es necesario un esfuerzo colectivo para salir del nido. Pero a veces las crías esperan a la hora propicia. Esta es la última. Solo hay cinco. Estas han eclosionado tarde. El grueso de este grupo eclosionó ayer. Gracias. ¿Puedo soltarlas en el mar? Estas crías empiezan la vida con la ventaja de saber que llegarán al Pacífico sin contratiempos. Cruzar la playa en dirección al mar puede ser muy peligroso para estas crías. Pero si las dejamos cerca del agua evitarán el ataque de los cangrejos. El cangrejo fantasma es una verdadera amenaza para estas tortugas. Son muy activas. A pesar de haber eclosionado tardes tan fuertes y sanas y programadas para dirigirse hacia el horizonte, el cielo es ligeramente más luminoso encima del mar que encima de la tierra. Y así, dirigiéndose instintivamente hacia la luz, las crías de tortuga llegan al mar. Allá va. Pasarán alrededor de 25 años antes de que regrese a esta misma playa a reproducirse. Yo también me hago a la mar, aunque mi objetivo es otro. Es septiembre en la costa pacífica de Colombia y he venido aquí en busca de unos mamíferos gigantescos. Mientras nos dirigimos hacia mi nueva base, pasamos junto a una colonia de piqueros patiazules. Cuando están hambrientas, escuadrillas de estas aves levantan el vuelo en dirección al mar y se lanzan al agua para pescar. Al regresar, los piqueros tienen que tener cuidado con las fragatas, porque intentarán arrebatarles sus preciosas capturas. Las islas en las que anidan las fragatas no están lejos de mi destino. He recorrido unos 100 kilómetros en dirección sur desde Bahía Solano hasta la pequeña población costera de Nuki. Llego a esta rústica aldea de pescadores al final del día. Nada más llegar, me piden que eche un vistazo a los pasajeros que lleva esta canoa. Los cangrejos areneros, procedentes de los manglares cercanos, son un manjar en esta costa. Para la etapa final de mi viaje me reúno con Memo, propietario de un innovador eco-hotel. Es estupendo comprobar que ni la industria ni la tecnología moderna han alterado gran parte de la costa pacífica de Colombia. Gracias. Esta será mi base de operaciones, un eco-hotel situado donde la selva se encuentra con el Pacífico. El cantil es un lugar perfecto desde el que iniciar mañana nuestra exploración marina. Zarparemos a primera hora de la mañana. Un día magnífico en la costa pacífica de Colombia. Estas cálidas aguas cumplen la función de guardería para las ballenas jorobadas. Una cuarta parte de la población de las ballenas jorobadas del sureste del Pacífico se reproduce aquí. El objetivo de esta expedición es avistar mamíferos marinos. Pero he traído mi gancho para serpientes, por si acaso. Acaba de amanecer. Hemos madrugado porque queremos pasar el mayor tiempo posible con los animales que hemos venido a ver. Si es que los encontramos. Los pescadores de aquí van muy lejos en sus canoas artesanales. Memo les va a preguntar si han visto ballenas cerca. Estos pescadores conocen bien las costumbres de las ballenas. La letra de una canción local dice Ellas cuidan de sus crías y alejan a sus maridos. Las ballenas jorobadas hembra con crías espantan a los machos apasionados. El pescador le ha dicho a Memo que hay ballenas jorobadas un poco más adelante. Ahí están las primeras que avistamos. Siempre es excitante ver una ballena jorobada. Y ahí hay tres más. Una se está sumergiendo allí. Fíjense en cómo resplandecen su cola blanca y su aleta caudal. Creo que ahora están todas bajo el agua. Pueden permanecer sumergidas entre tres y treinta minutos. Solo tenemos que mantenernos alerta para no estar cerca de ellas cuando vuelvan a salir a la superficie. Pero hay otro animal que sale a respirar a la superficie antes que las ballenas. Una serpiente marina. Intentaré atraparla. Por esto he traído mi gancho de serpientes en esta expedición de avistamiento de ballenas. Más me vale tener cuidado. Ya está. Esta es una... Es una serpiente marina amarilla. No creo que sus pequeños dientes puedan perforar mi piel, pero prefiero no arriesgarme. Se supone que no son agresivas, pero está claro que esta quiere morderme. Tiene un veneno muy tóxico y su principal presa son los peces. Su veneno tiene que hacer efecto muy rápidamente para que los peces no se escapen o las hieran con sus espinas. Están totalmente adaptadas a la vida en el mar y pueden sumergirse a grandes profundidades, hasta 100 metros, y aguantar bajo el agua durante media hora o más. Nunca van a tierra. Estas serpientes son vivíparas. Tienen una preciosa cola negra y blanca en forma de remo. La serpiente marina amarilla la utiliza para propulsarse a través del agua. Esta es una serpiente que puede encontrarse en muchas aguas tropicales. Es posible que sea la serpiente con una distribución más amplia del mundo. Un reptil realmente fascinante. la devolveremos al mar. Mientras yo me entretenía con la serpiente marina, Memo no ha perdido de vista a las ballenas. Por suerte, no han ido lejos. Ahí están otra vez. Parece que se les ha sumado algún ejemplar más. Hay seis o siete ballenas en este grupo. Es genial oír el frus que hace el agua cuando se hunden. Las ballenas jorobadas son especiales porque tienen unas protuberancias en la cabeza llamadas tubérculos. Aunque en realidad son gigantescos folículos capilares. Acabo de ver sus aletas pectorales. Son las aletas delanteras. Ninguna otra ballena o delfín tiene unas aletas pectorales más grandes. Pueden representar una tercera parte del tamaño de la ballena jorobada. Cuando las ves de cerca percibes lo grandes que son. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos. Pueden llegar a medir 19 metros. Un autobús de dos pisos solo mide 13. y pesan 35 toneladas el doble de lo que pesa un autobús de dos pisos. Las ballenas jorobadas que visitan la costa del Chocó realizan un viaje increíble. Nadan hasta aquí desde las regiones árticas donde se alimentan. Es una de las migraciones más largas efectuada por cualquier mamífero de la Tierra. Se están sumergiendo. Cuando se sumergen podemos ver su espalda curvada. Por eso reciben el nombre de ballenas jorobadas. Ha sido un encuentro apasionante con las ballenas. La costa de Chocó es un lugar estupendo para ver ballenas jorobadas. Entre junio y octubre llegan aquí casi 2.000 ballenas. Ahora voy a dejar a estos leviatanes para adentrarme en el Pacífico. Visitaré en Gorgona, un parque nacional situado a 40 kilómetros mar adentro. Es una isla de serpientes. Ahí está. Es una visión imponente en medio del Pacífico. La isla Gorgona. La isla Gorgona y la pequeña isla Gorgonilla son ahora paisajes idílicos. Pero hubo un tiempo en el que fueron el Alcatraz de Colombia. Los criminales más peligrosos del país eran encarcelados en su prisión. Estoy deseando saber si en la isla abundan las serpientes que dieron su nombre a Gorgona. Cuando se descubrió en 1524, la isla fue bautizada con el nombre de San Felipe. Pero unos años más tarde llegó aquí el conquistador Francisco Pizarro en busca de provisiones. Y como muchos de sus hombres murieron por culpa de las mordeduras de serpiente, le cambió el nombre por el de Gorgona. En la mitología griega las Gorgonas tenían serpientes en el cabello en vez de pelo. La isla de las serpientes. No es algo que atraiga a todo el mundo, pero para mí venir aquí es un sueño hecho realidad. Esta es una de las famosas serpientes de Gorgona. No es venenosa, pero sí muerde. Fíjense, es impresionante. Esta es una maravillosa boa constrictora. Aunque en las películas ambientadas en la selva suelen aparecer como si fueran serpientes gigantes, las búas constrictoras no son excesivamente grandes y rara vez superan los 4 metros de longitud. Como su nombre indica, son serpientes constrictoras. No tienen veneno, atrapan a su presa con sus afilados dientes en forma de garfio y enroscan la cola a su alrededor. Una vez que la han sometido, se la tragan entera. Una serpiente de este tamaño se alimenta de aves pequeñas, de ratas y de lagartos. No me muerdas, por favor. Tiene unas marcas preciosas, unos maravillosos dibujos de color castaño a lo largo de la cola. Creo que este es un macho joven, se nota por la cola, larga y esbelta. Generalmente, las hembras tienen una cola más corta y gruesa. Las guas colombianas tienen fama de ser muy irritables, pero esta parece que se ha tranquilizado un poco. Dejaremos que se vaya. Las serpientes abundan en Gorgona y aparecen mencionadas en los escritos de los reclusos que estuvieron encerrados en la prisión, que cerró sus puertas a principios de la década de los 80. En 1985, la isla Gorgona se convirtió en parque nacional y se cerró la cárcel. Y ahora, la selva y sus animales han tomado posesión del edificio. Miren. Un capuchino de frente blanca está escalando los muros de la cárcel. No son autóctonos de Gorgona. Los trajeron los conquistadores en el siglo XVI o XVII. Hay pocos depredadores en esta isla remota y, naturalmente, al tratarse de un parque nacional, los capuchinos no se ven amenazados por los cazadores humanos. Aunque los monos jóvenes tienen que estar atentos para no caer en las emboscadas que les tienden las serpientes. Gorgona es una auténtica isla de serpientes. Aquí hay otra boa constrictora. Fíjense en su precioso camuflaje. Solo la ves cuando ya estás encima de ella. Las boas constrictoras habitan en todas las zonas cálidas de Colombia, pero colgando del árbol hay otro animal que solo vive en Gorgona. Como fanático de los reptiles que soy, estaba deseando encontrarme con uno de estos, el lagarto azul de Gorgona. que yo sepa solo hay tres especies de lagartos azules en el mundo. Una iguana, un gecko diurno y este. Estos lagartos son muy pequeños, de unos 15 centímetros de largo y pasan la mayor parte del tiempo en la parte alta de los árboles. ¡Genial! No hubiera podido ver a este lagarto en ninguna otra parte del mundo. Solo aquí, en Gorgona. Este lagarto de ojos saltones es una maravilla. Ahora tengo que encontrar a la especie de serpiente que mató a los hombres de Pizarro. Gorgona, una isla colombiana en el Pacífico. Ya he encontrado boas, pero las boas no son las serpientes que le dieron a la isla su terrible reputación cuando llegaron los primeros exploradores. Una serpiente perfectamente camuflada. Esta es la especie que tantos problemas causó a los conquistadores de Pizarro. Es la serpiente terciopelo, también llamada punta de lanza. Y naturalmente recibe su nombre debido a la forma de su cabeza. Esta serpiente puede llegar a medir más de metro y medio. Pero este es un ejemplar joven, de unos seis meses. Puede tener camadas de hasta 80 crías. Esta pequeña serpiente tiene el extremo de la cola de color amarillo. Cuando son jóvenes, estas serpientes usan la cola para atraer a lagartos y a otros animales pequeños. La mueven suavemente entre las hojas y cuando la presa se acerca, la atacan y la atrapan. He de tener cuidado porque se está acercando demasiado al extremo del gancho. Los conquistadores que recibieron su mordedura tuvieron que sufrir una muerte dolorosa y desagradable. Su veneno causa parálisis, náuseas y desmayos. Naturalmente, en aquellos tiempos no había antídotos y las muertes se producían en cuestión de 48 horas. Esta serpiente solo muerde al ser humano en defensa propia. Y la isla Gorgonan recibió su nombre precisamente debido a esta serpiente. Me alegro de que la terciopelo esté protegida en esta isla, pero no son solo los animales selváticos quienes viven seguros aquí. Las islas en sí mismo constituyen solo el 3% del Parque Nacional Gorgona. La vida marina aquí es asombrosa y no podía irme sin disfrutarla. Estaba deseando que llegara este momento. Hay pocos lugares mejores en todo el Pacífico para hacer submarinismo que la isla Gorgona. enseguida queda claro que ha merecido la pena convertir este lugar en una reserva marina. Las aguas poco profundas están llenas de bancos de peces pequeños que alimentan a una gran población de depredadores. Los tiburones de arrecife de Punta Blanca son cazadores nocturnos. Una cueva es para ellos el lugar perfecto para pasar el día. Además de peces, se alimentan de calamares y crustáceos. con tanta comida disponible hay otros cazadores ocultos a la espera de que pase un pez desprevenido. Una morena de color verde intenso. La mayor parte de su cuerpo está oculto en el arrecife. Estos impresionantes peces pueden llegar a medir dos metros y medio. Un barco hundido es un buen sustituto para un arrecife. Bancos de chivos amarillos y peces mariposa nadan a su alrededor. Un acantúrido busca refugio debajo de la cubierta. Otros parecen tomarse su tiempo antes de tomar una decisión. Una tortuga verde espera pacientemente su oportunidad para entrar en el barco hundido. Más tiburones de arrecife de Punta Blanca como los que vimos en la cueva. Estos tiburones de dos metros paren hasta cinco crías. Uno se dirige hacia el borde del arrecife donde un banco de carángidos nada en espiral. A los carángidos se les une otra criatura que viaja por mar abierto. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Este joven ya es enorme pero doblará su tamaño hasta superar los diez metros. El tiburón ballena se dirige a mar abierto donde se alimentará de bancos de pequeños peces y plactón. Gorgona responde a su fama como uno de los mejores lugares del mundo para hacer submarinismo. tiburones de arrecife de punta blanca morenas grandes bancos de peces y un tiburón ballena. Perfecto. La costa pacífica de Colombia es inmensa. Tiene más de 1200 kilómetros de longitud. Yo solo he explorado una pequeña porción pero las criaturas que he encontrado me han entusiasmado. he disfrutado como nunca en la costa pacífica de Colombia donde la selva se encuentra con el mar. Mis viajes por Colombia están llegando a su final. He explorado muchos paisajes asombrosos en los que he conocido a las espectaculares criaturas que habitan en ellos. En los Andes recibí el beso de un colibrí a Macilia capiazul. Y presencié un combate aéreo entre dos amacilias de cola rufa. En la selva del Amazonas me encontré con una de mis serpientes favoritas. Una anaconda y es de las grandes. Tiene unas marcas preciosas. He de tener cuidado. No quiero que me muerda. Sí, ya la tengo. También vi a una fabulosa anrana mono grande. Le encanta esta cámara. Ven aquí. En los llanos de Colombia me topé con vaqueros, capibaras y con un caimán de anteojos. ¡Oh, cielos! Y también estuve con los arucos. Es uno de los sonidos más fuertes emitidos por cualquier ave. En el Caribe escuché embelesado a los tití escabeza de algodón. Solo viven en libertad en esta parte del noroeste de Colombia. En mis viajes he conocido a ecologistas comprometidos con la causa y he hecho nuevos amigos. Nunca olvidaré este precioso país. Los colombianos te reciben con los brazos abiertos. Desde que el gobierno ha acabado con los varones de la droga y las bandas de criminales, Colombia es un país seguro. Así que si tiene la oportunidad, por favor, venga a Colombia a conocer su fabulosa fauna. Los colombianos CC por Antarctica Films Argentina